¿Qué pasa, compadre? ¡Oy! Este me también tiene un inusual. ¡Volfe! ¡Volfe a ver dónde yo estoy! Lo del nuevo juego, lo que es eso es! ¡ hola! ¡a ver ahí, a ver ahí, a ver ahí! ¡A ver at all the lunar lunar! ¡Bueno, si ese es el rango blanco, ¡es en el borde! ¡Az. ¡Está listo! ¡Dle, no, no, no! ¡Golpe un minuto! ¡This es Sofía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!